¿Qué tal? Estamos en el programa Brota para la Brota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje extraordinario, de un revolucionario que forma parte de nuestra historia de México y que además fue muy polémico en su momento. Nos referimos a Doroteo Arango Arámula, mejor conocido como Francisco Villa. Quiero comentarles que este personaje en realidad lo estamos retomando porque hay muchas cosas que platicar de él, hay muchas cosas que leer de él y para ello hemos invitado a Susana Gamboa que actualmente está terminando de dar un taller titulado El Centauro del Norte a bibliotecarias y bibliotecarios de todo el país. La hemos invitado porque además este taller de lectura y escritura que se dio en línea en dos emisiones fue un taller que realmente resultó de gran satisfacción y de mucho agrado para los participantes. Así es de que a propósito de que vas terminando tu taller, Susana, bienvenida. Gracias, muy amable, es un placer. Y yo quiero preguntarte cuál fue el abordaje a grosso modo de este taller de lectura y escritura porque además nos interesa muchísimo que profesores que nos están viendo también se sientan motivados a desarrollar actividades en torno a este personaje. ¿Cómo fue el trabajo? Para iniciar me cuestioné, ¿qué tendría yo que decir de Francisco Villa? Ya se ha escrito, ya se ha dicho, ya se ha cantado bastante. Al estar investigando y empaparme del personaje, el hombre, el mito, la leyenda, decidí abordarlo desde la parte más humana que puede tener en este caso Francisco Villa. Acercarme a través de la lectura, en este caso de Nelly Campobelo o de Luis Martín Guzmán, entre otros. Porque nosotros conocemos a un Francisco Villa, pero ¿quién era José Doroteo Arango Arámbula? Era ahí donde empecé a desarrollar la idea y tuvo bastante aceptación por parte de los participantes de este taller. Muy bien. Sabemos, digo, de alguna manera lo que nos cuenta la historia oficial de este personaje, que por supuesto participó en la Revolución Mexicana, estuvo participando en las tropas maderistas, después también con Venustiano Carranza, si no me equivoco, y en 1914 entra con las tropas de manera triunfal, con las tropas de Emiliano Zapata. Pero has dicho algo muy interesante que tiene que ver justamente con acercarnos a este personaje también desde el punto de vista más personal, más humano. Y fíjate que yo encontré algunos datos que quiero compartir para pasar a la recomendación de libros que nos acerquen a este Francisco Villa desde el punto de vista un poco diferente a la historia oficial. Y algunos datos curiosos. Voy a mencionar tres. El primero es que la bebida favorita de Pancho Villa era la marteada de fresa. Y además, en ocasiones, incluso hasta cruzaba la frontera hacia Texas para degustar esta bebida. Entonces, bueno, pues ya tenemos un dato muy interesante de este personaje. Y otra cosa, digo, él como un hombre también de campo, de contextos, de comunidad, pues era muy aficionado a comer tortillas de harina, le encantaba la carne asada, la salsa en chile rojo, el café de olla, el atolito de maíz, la carne seca, el cabrito asado, en fin. Entonces, bueno, pues ¿qué nos puedes recomendar de libros para los jóvenes que se acerquen a conocer a este personaje más allá también de su intervención, digamos, como militar en la Revolución Mexicana? Es interesante porque en todas las lecturas, ya sea de quien ama o odia al centauro del norte, convergen en que su mirada era cálida, te invitaba, y si no confiaba en ti, también con su mirada te lo decía. Era un hombre que respetaba su palabra y sobre todo que cuando él hablaba la gente escuchaba con atención porque tenía un gran carisma, era ese don de gentes que decimos ahora, y justamente genera que sus llamados dorados, que eran pues más de 400 hombres, su estado mayor, los siguieran así casi con idolatría. ¿Por qué? Porque confiaban en él, en el líder, en el estratega, pero sobre todo que como humano no les fallaba. Sé que también este es el lado oscuro que forma la leyenda negra, pero sabemos que este tipo de personas, hombres o mujeres, siempre los va a rodear un halo de misterio desde su nombre, como podemos ver. En efecto, ¿cómo lo conocemos? A través de, por ejemplo, Martín Luis Guzmán. Nos narra en este libro la novela de la Revolución Mexicana, que de seguro podremos encontrar en los estantes de las bibliotecas públicas, ¿cómo Carlos Jauregui, uno de sus secretarios, se convierte en el villista que fue? A raíz de lo que comentó Carlos Jauregui. Cuando yo lo vi, conocí al hombre más bueno hasta ese entonces que yo había visto. Y siendo muy joven. Nelly Campovelo lo describe igual con esa mirada, incluso hay un texto que ya nos narra muy corto que se llama Las lágrimas del general. ¿Cómo se refería a los hombres de honor y a los hombres de trabajo? Que hasta lloraba, ¿no? En su propio discurso. Y un texto muy antagonista que se llama El sombrero. Como veía a los curros, como le llamaba. Entonces, era un hombre bien auténtico, que siempre expresaba lo que sentía y lo que pensaba. Tanto es así su indignación de que no cumplieran tal vez las autoridades, autoridades, X personaje que llegó hasta Columbus, ¿no? Entonces, eso nos marca un poco esa personalidad de Villa. Y qué bueno que quedó retratado en la historia, como lo conocemos actualmente. Muchas gracias, muy interesante lo que nos comentas. Y fíjate que otro dato también que puede abundar justamente a estos comentarios que haces, es que a él se le adjudica este asunto de la ley seca, ¿no? Ah, es verdad. Dado que, pues, él consideraba que el alcohol era una amenaza tremenda y era el causante, digamos, de muchas desgracias. Entonces, tanto así que dicen algunos historiadores, que amenazó con fusilar a cualquier soldado que quebrara esta ley de no beber mientras estuviera combatiendo. Entonces, bueno, pues, me parece que es un personaje muy interesante. Pero, por ejemplo, los profesores, para también poder enriquecer esta parte de la historia con actividades creativas, ¿cómo qué cosas se podrían implementar en la escuela cuando se revisen estos sucesos? Pues, yo les recomiendo que como un recurso acústico, chequen la página de la Fonoteca Nacional. Tiene unos audios tan deliciosos. De hecho, tiene los audios de la Independencia y los audios de la Revolución. Pero cuando uno los escucha, se traslada en el tiempo y podemos sentir justamente esa parte de la historia. Entonces, la Fonoteca nos brinda un audio que se llama El Centauro del Norte. De ahí pueden hacer uso ustedes de videos, por ejemplo, los rollos perdidos de Villa. ¿Qué pasa cuando Villa firma con una empresa norteamericana para que lo filmen? Es interesante ver esa faceta de Francisco Villa. Y también a través de las lecturas, háganlas vivenciales, traten de encarnar al centauro cuando leen sus palabras, porque eso hace que lo tengamos cerca, o lo amamos o lo odiamos, pero de alguna u otra forma sentimos esa lectura. Y de ahí, bueno, nos llevamos a ejercicios de escritura creativa. A mí me tocó trabajar en este taller, en el tiempo, así fue la actividad de escritura, en donde como habitantes del 2023, le vamos a avisar al Centauro del Norte por qué y en dónde estuvo la falla para que perdiera las batallas del Bajío. ¿Podremos convencer a Francisco Villa, viendo cómo era de carácter? Ese es un juego, porque tienen primero que hacer una breve investigación para ocupar datos verídicos y poderle avisar al Centauro del Norte. Igual y lo lo logramos convencer, igual entramos en otro multiverso. La otra es generar una carta escrita del asesinato de Villa y tomando como base, tal vez, ser el propio Villa, su general Trillo, contar la muerte de esta persona desde alguno de esos sitios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Leyendo previamente para que las personas se impregnen de la escena. Y bueno, incluso, ¿cómo yo, desde mi perspectiva, escribiría ahora La muerte del general Villa? ¿Y cómo es esto que mencionas tan interesante? Porque verlo ya en retrospectiva, analizar también con todos estos sucesos de la actualidad, ¿cómo se vivía? ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué se hacía? ¿A qué se dedicaba la mayoría de la gente? Y en los contextos en los que este personaje vivió, creció, fue muy polémico también en su vida amorosa. Bastante. Entonces, me parece que hay muchos temas y muchas facetas desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista creativo, de escritura, que se puede retomar para que los profesores se animen a trabajar de manera más lúdica, más entretenida, más atractiva la historia de México con estos personajes tan fascinantes como Francisco Villa. ¿Algo más que nos quieras compartir, Susi? Que aborden a Francisco Villa sin una idea previa, que lo conozcan, que se presenten, que lo disfruten, que lo vivan, que lo sientan y así poder presentarlo a los jóvenes, a los adultos, a los otros maestros, porque si no se sienta el personaje, entonces va a ser un poco complejo que lo abordemos, que nos guste, que nos enamore, que nos vuelva a conquistar a los habitantes del 2023. Eso es lo que recomiendo. Muchas gracias por acompañarnos, Susi. Y yo les quiero comentar que recuerden que hay una biblioteca pública, una biblioteca escolar, donde muy seguramente vamos a encontrar libros, información literaria, informativa, digamos, histórica sobre este personaje y sobre otros más. Así es de que a la tarea de encontrar otras pistas, otros datos curiosos que nos cautiven, que nos fascinen sobre Francisco Villa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.